Luisa Fernanda W. Legarda en MasterChef Celebrity, ¿cómo les fue en esta alfombra de los premios TV y novelas? ¿Por qué el amarillo? Bueno, yo realmente decidí como ponerme amarillo como para arriesgarme, o sea, en el sentido en que nunca me pongo un color así, y dije, no me importa, González, que yo me sienta bien, o sea, vengo con la mejor actitud. Pero Legarda, ¿por qué este smoking como con impreso, estampado? A mí siempre me gusta ponerme algo arriesgado, entonces hablé con mi diseñador, Dyke Gamboa, y le dije, bro, muéstrame algo loco. Entonces me digo, bro, tengo algo loco que nadie tiene y aquí estamos. ¿Cómo va el modo avión? Modo avión, estamos listos, faltan dos semanas para el lanzamiento, muy emocionado porque no he lanzado un tema desde Roma, que fue antes de MasterChef. He estado trabajando mucho y se viene ahora sí mucha música, sale modo avión. Vamos a repetir modo avión porque se metieron, ¿cómo es modo avión? Bueno, estoy muy emocionado con modo avión, acabamos de grabar el video en Cartagena, en unas islas de Cartagena, y se viene mucha música. Este es el comienzo, ya que hace cuatro meses no he lanzado música desde MasterChef, pero ahora sí, Colombia, nos venimos con todo. La final de MasterChef, ¿qué crees que vaya a pasar? ¿Por quién vas? A ver, yo había dicho que cuando salí, pues que me gustaría que ganara una mujer, pero pues si fuera como, por gente que me hace reír, ay no, Dios mío, me quedaría en este momento con Peter o con Bariel. Bueno, ¿y tú? Yo en realidad los quiero mucho a los tres, o sea, Peter, Bariel y Steffi. Para mí son personas muy especiales porque compartimos momentos. Cualquiera de los tres que gane, o sea, yo quisiera que ganaran los tres, pero cualquiera que gane yo voy a estar muy contento. Muchas gracias.